Muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. ¡Nueve de mayo! ¡Nueve de mayo! ¿Qué representa el nueve de mayo? Bueno, pues todo el mundo ya está metido en la fiesta del día de mañana. Diez de mayo es el día más importante en nuestro país. ¿Por qué es el día más importante? Dicen que en los Estados Unidos el día... Perdón, ya sabes que tengo mi alergia. El día más importante en los Estados Unidos es, obviamente, obviamente, el día de Acción de Gracias. Pero nosotros el día más... Mañana se paraliza la ciudad de México, pero se paraliza la República Mexicana. Es un ir y venir de coches, de autobuses, de gente, de personas, de todo. Bueno, ¿por qué el diez de mayo es el día más importante? Es el día en que hacemos las paces todos. Cuando llegamos a la familia, pues ya sabe usted que la mamá siempre dice... A ver, fulanito, ya, haz las paces con tu hermanito o con tu hermanita, o los primos o los tíos. La madre, ¿qué es así? Pues la que... No, no, yo diría otra cosa. Iba a decirle de la Virgen de Guadalupe, pero no. Yo creo que la madre es impresionantemente importante todo lo que representa y toda la imagen que tiene en la familia mexicana. La familia mexicana antes era nuclear, ahora ya dejó de ser nuclear, pero la madre está por encima de todo. ¿Qué hubo? Saludos desde Santa Fe, hagamos las paces, no más prián, eso está bien. Pero el día, el día, el día de mañana es, es, el acabose. Puede ser el domingo, el lunes, el miércoles. Mañana, la madre es la madre, el padre es un... vale madre. El padre vale madre, fíjate. La madre es la madre. De niño a mí me tocaba recitar esa de, si tienes una madre todavía, da gracias al Señor que te ama tanto. Ay, pero los que... pues se les hacía así el estómago es porque... No, es que es un... los versos son maravillosos. Lucy, ¿qué tal? Bueno, pero mañana es el día de la madre, mañana festejamos a la madre, mañana nos la pasamos a toda madre. Día más importante de los Estados Unidos, los descuentos, los lanzamientos coinciden con la acción de gracias. Y recuerden que ellos lo tienen siempre en domingo, el de la madre y el del padre también. Aquí dicen que hace muchísimos años el exército decidió que fuera el 10 de mayo y órale, y si el padre siempre vale madre. Sí, vale madre. Además, saludos, ¿qué te parece la Jepa Barrales? Pues mira, yo siento que ya está decidido lo que va a suceder y lo que va a pasar. Yo veía a un mid, ahora en estas entrevistas con Milenio y también con Televisa, pues ya muy presidente. Espérate, déjame terminar. Ahorita sigo. Y bueno, lo que no había logrado o lo que no había hecho fuera de ese... Pues no debate, porque era de alguna forma una entrevista. Era una entrevista múltiple, si quieres, para llamarlo de alguna forma. Y que el ejercicio era bueno. Lo que tenía de importante era, pues, varias cosas. Yo diría que lo más impresionante era el estilo. Es que no era el mid, tranquilo, muy risueño, muy dócil, a donde iba y a donde lo llevaba. No, este era un... Ya, ya era el presidente. ¿Quién es el que está manejando la presidencia de los Estados Unidos mexicanos? El señor Videgaray con el señor Kushner. Si usted se pone a ver hoy todos los videos que hay de... Luis Videgaray está con Pompeo, que es el secretario de Estado, pero era el director de la CIA. ¿Qué? Pero ha estado con todos. ¿Para qué le digo todos los dones? Pero Kushner a todos lados va con él. Kushner, Jared Kushner es el guiarno de Donald Trump. ¿Qué es lo que se puede arreglar con el señor Kushner? Pues cosas de política, no, porque él es un empresario. Entonces, pues, petróleos mexicanos. O los negocios que hay en este país. Él es dueño de una gran fortuna. Videgaray es dueño de un gran país. Porque, bueno, pues aquí los demás no peran, no le valen madre. Bueno, ¿a dónde está todo esto que va a suceder? Pues ya están perfectamente los resultados. A ver, MIR se queda como presidente, obviamente, controlado todo por Kushner y Videgaray. O Videgaray y Kushner, no importa. El orden de los factores aquí sí no altera el producto. Y por el otro lado, la Ciudad de México se la dejan al observador. ¿Cómo se la dejan al observador? Pues que gane Sheinbaum, que va al primer lugar. Y entonces estará Ebrard y AMLO, AMLO iría como esta figura que siempre fue reconocida de Cuauhtémoc Cárdenas. Que es ese líder, ¿no? El líder moral. Y obviamente el que estaría de secretario general de gobierno sería Marcelo Ebrard y la Sheinbaum gobernando. ¿De qué hablas, Dino? De los escenarios que se pusieron. Bueno, los estadounidenses van a determinar esta elección, la va a determinar Trump, la va a determinar Jared Kushner, la va a determinar todo lo que está sucediendo. Yo creo que va a ser muy difícil, muy difícil que dejen ganar a López Obrador. ¿Por qué no lo van a dejar ganar a López Obrador? Por la simple razón de que tendrían que entregarle el SAT. El SAT es la perla o la joya de la corona. Fíjense que el SAT va a tener ahora el control, junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de los partidos políticos y de todos los candidatos, dicen que son como 3.500 o 3.800, no sé cuántos candidatos, o a lo mejor son más. SAT y Secretaría de Hacienda y Crédito Público van a supervisar a todos los partidos políticos, van a supervisar a todos los candidatos. ¿Nos quedó claro? ¿Nos quedó claro quiénes van a tener el control? No la Secretaría de Gobernación, no el INE, no, no, no. Ya, el control lo va a tener Videgaray. ¿Por qué lo va a tener el control Videgaray? Porque para eso hizo el SAT, para eso metió a los chuchos rateros a que votaran, a que votaran lo que era la reforma recaudatoria que es el SAT. Y metió a Madero, por el PAN, para que votaran todo lo que era la energética. Este era un plan maquiavélico que a lo mejor nosotros no habíamos avizorado en ese momento, en esos instantes. Pero ahora con esa exposición que tiene Videgaray en todos lados con Kushner, bueno, pues Kushner no tiene acceso a ningún documento político de los top secret, de los que tiene un secretario de Estado, eso ya quedó decidido y determinado por la justicia de los Estados Unidos. No tiene acceso a eso. Pero tiene acceso a los negocios porque es el empresario. Y, bueno, pues entonces ahí está Petróleos, ahí están 11.000 kilómetros de litorales. O sea, ¿qué no hacer con México si se puede estar negociando con el dueño? Y el dueño, obviamente, es Trump. Trump, yo creo que ahorita está muy dedicado a lo de Corea. Ni no Videgaray, canún no friegues. Está muy dedicado a lo de Corea. Está muy dedicado a todos estos asuntos que acá ratito que pone un tuit, bueno, todo el mundo se cae. Bueno, lo del Telecam va a salir. ¿Por qué va a salir? Pues porque ya les conviene, son cuates. Entonces, lo mejor que le pudo haber pasado a Videgaray es haberse equivocado, haber invitado a Donald Trump y que haya venido. Si hubiera ganado Hillary Clinton, ahorita estaría en la calle sin trabajo. Pero como no ganó Hillary Clinton, pues va a ser el dueño del país, es el dueño del país. Yo veo a Peña, pues ya también muy tranquilo, porque Peña, todo el mundo decía, ¿y a dónde se va a ir a esconder? No digas pavadas, no nos vamos a dejar. Es que no es que nos dejemos, es que nos tienen controlados. Esto del SAT me tiene a mí aterrorizado. Imagínate que el SAT, junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el concuño de Carlos Salinas de Gortari. El SAT es Luis Videgaray. ¿Quieres más o una muestra diferente? Nino Trump, canún. Entonces, pues que hablo se divierta con la Ciudad de México, pero me es el presidente. Cuando dice el 41 minutos y todavía falta y le menciona su cena, sí, pero pues ya llevas una goleada, ¿no? El otro dice que va a ganar. ¿Pero por qué dice que va a ganar? Porque es el mensaje, es verdad, fue un error inicialmente invitar a Donald y después ya no fue error, pero fue fortuito. Bueno, fortuito, pero ya ellos se aprovecharon. ¿No son los dueños del país? Bueno, pues lo han estado utilizando como si fueran los dueños del país. ¿Por qué el SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a estar supervisando a los partidos políticos y a todos los candidatos? ¿Qué ridículo se vio Mida ayer? Solo quería hablar él y sus argumentos malísimos. No, no se vio ridículo. Es que ya se siente que es el presidente. ¿El PEG no llegará ni no lo va a dejar? No, no. El PEG lo que le van a dar, premios de consolación, es que regresen a la Ciudad de México a gobernar. ¿Por qué? Pues porque va a la Sheinbaum en primer lugar. Ahora Miquel Arreola, el día de hoy, se puso a cortar tacos y a hacer tacos y no sé cuántas cosas. Ya sabes que los candidatos hacen de todo con tal de ganar el voto o la simpatía de la gente, ¿no? Entonces ya se puso a hacer tacos. Y dijo, bueno, si no gano, por lo menos de taquero sí la hago. Pero hace mención nuevamente, Miquel hace mención de su encuesta, en la cual va en segundo lugar y rebasa a Barrales. No va a ganar, no le va a alcanzar para llegar y alcanzar a Sheinbaum. Pero bueno, obviamente él siente que ya con un segundo lugar, yo no sé por qué te metes a trabajar de candidato, a hacer todo lo que es una campaña para ganar el segundo lugar. ¡Ay! ¡Ay! Hice un gran esfuerzo y quedé en segundo lugar. Y segundo lugar no sirve para un carajo. Aquel que gana es el uno o la uno. Y esa es la persona que se va a hacer cargo de todo. Tomar más de 20 puntos está cabrón, Nino. Mira, yo creo que son más. Te voy a dar los datos que tienen ahorita. Esto de Oráculos. Oráculos es donde están todas las encuestas. Tienen AMLO 45 y ANAYA 30. O sea, ya 15 puntos son muchos. Pero lo que le sucede a mí, mira, está en 18. Más del doble lleva López Obrador por encima de él. Tendrá que ser un fraude descarado. Que la boca se te haga chicharro. No, 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 espérame. No va a ser fraude. No van a comprar votos. No van a comprar a la oposición. No, no, no. Es que esto va a ser distinto. Los gringos van a hacerse cargo. Oráculos es algún, ¿no? Es el... Métete a Oráculos y ahí vas a encontrar todas las encuestas. Bueno, pero la última es 45, 30, 18. Parece imposible alcanzarlo. No, pues ya, lo tienen hecho y lo tienen armado y lo tienen instrumentado. Premio de consolación, López Obrador. Ahora, ¿qué va a pasar con ANAYA? No lo sé. Que dicen que no, que lo van a procesar por lavado de dinero porque ya en España volvió a salir lo de lavado de dinero. Eso, ya le han hecho tanto rejuego a eso que si hubieras... Yo llegué a un momento que no, ya no doy crédito de eso. Como que ya está muy desgastado, ¿no? Que si se robó 30 millones, si se robó 40 millones. Vámonos ahorita a todo lo que tiene que ver la República Mexicana. Y yo creo que el hartazgo es ese voto en contra de la gasolina. Y ese gasolinazo, a ver, ¿por qué es tan cara la gasolina? No frieguen. Porque le puso el impuesto que se le pegó la ganaba y le diga... Ay, por eso está carísimo. Oiga, ¿cómo a 20 pesos el litro de gasolina? Ah, es que pagamos todo el impuesto. Todo lo demás es una madre lo que cuesta la gasolina. Ah, pero así se va a quedar. Porque esos recursos los necesita el gobierno. ¿Para qué? ¿Para robárselos? O sea, si ya está planchado y el meado será chido. Sí, pues ya está planchado. Estos no van a soltar la presidencia de la República por nada. Ellos con el SAT pueden hacer lo que se les dé la gana. Olvídate de la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda puede coadyuvar. Pero el SAT nos tiene localizados y fiscalizados a cada uno de nosotros. Todo lo que hacemos. Si pagas con tu tarjeta, si te subes en un avión y compras un boleto de avión, si llegas a un hotel. Todo, 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 todo. Pero no con lo que ganas, sino con lo que pagas. Es con lo que te están fiscalizando. De ahí quieren sacar la lana para sus chulucos. No, porque ellos se van a quedar. Ellos se van a quedar los próximos seis años. De Mitke subió la gasolina porque Hablo va en primer lugar de encuestas. Dice Mitke, sí. Hablo va en primer lugar de las encuestas en todas. Pero nunca había, nunca se había despegado de esa forma, ni en la primera ni en la segunda. ¿Cómo piensan los ciudadanos combatir el fraude? El SAT tiene bien checadito a todos. ¿Y con qué depositas en los bancos? Igual. Bueno, nada más las facturas fiscales. Oye, no estás al corriente y no te dejo pasar ninguna factura. ¿Ya? Al carajo. ¿Qué va a pasar con todo este control? Siempre pensábamos que iban a salir a comprar votos. Siempre decíamos, ah, pues van a salir, van a comprar los votos. Oh, van a comprar a los adversarios, como lo hizo en la ocasión anterior. Herubiel Ávila, que llegó y le dio dinero a Cepeda, le dio dinero a Bautista en ese Agualcoyos, y le dio dinero a Higinio para que lo de Morena también sea aplacada, que era lo de la maestra Delfina. Bueno, ya, con eso fue suficiente. Y ganaron. Pero ahora no, ahora no van a ganar con eso, ahora van a ganar a través de los Estados Unidos. Porque, a ver, es que están tratando con empresarios, no están tratando con políticos. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Ahorita métase al tuit de Luis de Garay, o métase al tuit de Kushner, y va a encontrar esa estrecha relación, ¿no? Y esa estrecha relación en la que Kushner es un empresario, y un empresario rico, y se casa con la hija de Trump. Pero bueno, ahora ya es mucho más poderoso económicamente. Entonces, ¿qué es lo que le va a ofrecer Luis de Garay, o qué es lo que van a hacer? Los negocios de la gasolina, de las gasolinerías, de todo lo que tenga que ver con nuestro país en esa materia. Como que no combina tu corbata, güey. No, a mí sí me gustó. Se lo pasó chupando con calderón. No, ya llegué el vino. Bueno, pero a mí esto... Imagínate el SAT y Hacienda verificando lo que hacen todos, 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 todos los candidatos. Lo de los partidos políticos. Bueno, el Niño Verde, pues ya con lo que se robó, y las casas que pudo poner ahí, pues ya está contento, ¿no? Bueno, ya salieron sus empleados a decir que no es cierto, que no es nada de ellos, que el Niño Verde nomás está ahí haciéndose güey. Y por el otro lado, lo de Romero de Chaps, limpiemos la casa. Pero si él es el que la ha ensuciado. Romero de Chaps cuando salió a decir, señor candidato, ah, porque tenía a mí de enfrente, vamos a limpiar la casa en el Partido Revolucionario Institucional, pero ¿a quién van a limpiar o a quién van a linchar? Ahora viene una comisión del Congreso que va a vigilar los comicios. Esto es todavía más irónico. El SAT ya sabe qué tipo de papel de baño usa. Putin. Niño, ya llegué besos, también besos. No confundas, va a ganar AMLO. Bueno, Ratero de Champ dijo que es honesto. Sí, y también de Peña. Si no tiene por qué decir que son deshonestos y se van a quedar todos sus cuates. La comisión del Congreso va a vigilar los comicios. Todo lo que se gaste en los comicios electorales lo va a vigilar Jesús Zambrano. Jesús Zambrano es el chucho ratero. Jesús Ortega no tiene cargo, pero este güey sí. Fíjese, vamos a supervisar los recursos públicos con una comisión del Congreso que va a vigilar todos los comicios. O sea, un ratero va a vigilar que ahí se robe el dinero porque él sí sabe cómo robar el dinero. No será así irrisorio, pero irrisorio. Y si nos vamos a Tabasco, que Tabasco es un edén, bueno, es una superpaliza, una superpaliza de Morena. Yo creo que Núñez hizo un pésimo gobierno, porque fíjese, el cuate este, Adán López, de Morena, no, pues tiene mucho, tiene 57. En segundo lugar está un tal Gerardo. No, pero lejísimos, 24 y con 14 el PRI. O sea, adiós PRI. Adiós PRI. 57 a 14 el PRI ya así como desbaratándose. Cuando tú empiezas a ver todos estos números, no das crédito que pueda ganar MIT. MIT no conecta, MIT no ha hecho nada, MIT no funciona, MIT le falta algo. No, no, carisma. Yo no diría carisma, porque siempre que se habla del carisma, pues dime cuál era el carisma de Felipe Calderón. No tenía carisma. O de Salinas de Gortar, y yo, ¿cuál era su carisma? Pues ninguno. O de Cedillo. Ya tu cabello pinta canas, güey, ¿y qué quieres que me lo pinte? ¿Qué me lo, no te acuerdo si me lo pinté y se me cayó, porque me irrité horriblemente. Bueno, ¿cuáles son los negativos, se habla? Hasta ahorita, sus negativos es de que de repente da la impresión, de que es un autócrata que va a imponer su ley. Eso es lo único, pero de ahí en fuera, yo creo que ha ido cachando, ha ido cachando todo lo que va en contra del PRI, sobre todo lo del gasolinazo. Lo del gasolinazo ha sido así como mortal. Yo no alcanzo a entender cómo Luis Videgaray, bueno, es tecnócrata, no es político. Si hubiera sido político, aguanta el gasolinazo y lo clava el 2 de julio, y ganan las elecciones. Pero este perdió el cerebro ahí, se descerebró, y dijo, fíjese, el gasolinazo tenía que salir en 2018, estaba así presupuestado, presupuestado, ya estaba arreglado, ya estaba más que cabildeado entre los PRIistas. Pero dijeron, no, mejor no lo echamos en el 2017, porque en el 2018 tenemos encima la presidencial. Entonces, nos fregaron desde el 17, pero si nos hubieran fregado en el 18, hubiera sido lo mismo. Pero si hubiera pasado al 2 de julio, dices, los PRIistas son unos desgraciados, de veras unos desgraciados, porque ya voté, ya voté hasta por ellos, y ahora nos la cambiaron. Qué tristeza, pero este es un versado, Edén. La tía Tatis, presidenta 2024, todos hablan de hablo. Mira, cada vez, a ver, vamos a Televisa, todos los conductores hablaban de hablo. Vamos a Milenio, todos los conductores hablaban de hablo. Y vamos a todos los programas y todos hablan de hablo. Ahora no andas en Facebook, güey. Entonces, ¿en qué estoy, güey? Necesitamos que PN eche un vistazo aquí, en Tabasco. A ver, pero, qué vistazo. Es una paliza espantosa de Morena, pero espantosa. Bueno, es una espantosa paliza, a nivel nacional, ni no espejista de closet. Todos hablan de hablo. Arturo Neños hace lo que se le da la gana en Tabasco. Yo no diría que hace lo que se le da la gana. Yo creo que, pues ya sabía que era su último camión, ni siquiera su último camión, y se llevó lo que se le pudo llevar. Bueno, instalan la PEPADE estatal para blindar comicios en Puebla. Esto es algo así como impresionante. ¿Qué es lo que está haciendo Tony Gale y qué es lo que está haciendo Santana? Santana es el nuevo de la PEPADE. ¿Se acuerdan que corrió una la anterior? Lo corrió Emilio Gamboa. Bueno, este señor el nuevo, pues fue a ver que tomara posición un señor Aguirre, porque él es el que va a blindar todo para que gane Juanita Poblanita, la esposa de Rafael Moreno Valle, lo que cueste, pero que gane. No, aquí estamos jodidos, ¿eh? Ya decidieron quién va a ganar la presidencia, ya decidieron quién va a ganar la Ciudad de México, ya decidieron quién va a ganar el Estado de Puebla. Y entonces mi voto para qué diablo sirve. Digo, así de sencillo, así de fácil arreglaron todo. Este es así como la cúpula, una cúpula que se sienta y decide y determina quién va a dónde y quién no va a llegar. Y a quienes hay que cerrar las puertas. Videgaray está encantado por el progreso del Telecán gracias a Trump. ¡Me doy! Ahora, ¿hace cuánto tiempo que Videgaray vive en Washington? Porque esta es otra pregunta. Y Videgaray es un canciller, pero parece el embajador de México en los Estados Unidos. Yo no sé si el embajador... A ver, Jerónimo, que es el embajador, pues yo lo veo como segunda figura, siempre lo veo atrás de Videgaray. Póngase a ver los videos que están ahí en el tuit. Siempre atrás de él. Y es el embajador. Pero el canciller ha estado todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y ha tenido videoconferencias con secretarios, bueno, hasta con el secretario de Estado que acaba de llegar y que es nuevo y que es el exdirector de la CIA. ¿Qué hace la CIA? La CIA tiene toda la información y toda la investigación de los negocios, de los países, no sé, 190, 180, o los países que sean. Toda la información la tiene el CIA. ¿La CIA a quién le da toda esa información? Al presidente, del color que sea, si es demócrata o si es republicano. Entonces, toda la información que tiene ahora el secretario de Estado no lo tenía o no la tenía Hillary Clinton cuando era la secretaria de Estado de Obama, porque era secretaria de Estado nada más. Pero no con esa capacidad y esa visión de ver el mundo y decir exactamente qué es lo que sucede en cada país, qué es lo que está aconteciendo, quiénes son los líderes, quiénes son los peligrosos, para los Estados Unidos, obviamente, ¿no? Aquí tenemos el Cicén. No, el Cicén es una madre. No, perdóname. El Cicén, el que lo manejaba era IMAS. ¿Quién era IMAS? IMAS era el empleado de Murillo Karam, que ahora le va a ir como en feria. Le va a ir como en feria por la sencilla razón de que lo de los 43 lo va a retomar ahora, no el gobierno federal, el gobierno federal no ha hecho absolutamente nada, los padres de familia lo único que han solicitado y han pedido es que vengan los argentinos y que vengan todas estas personas que dijeron que iban a ayudarlos. ¿Qué es lo que van a hacer todos estos que vienen a ayudarlos? Es el CIH. Bueno, tiene toda la información de 39 personas, 39 mexicanos que fueron aprendidos, que fueron detenidos y que fueron torturados por Murillo Karam, puta, con razón estaba cansado y por eso se largó. ¿Torturados? Sí. Madre. ¿Y entonces ahora qué va a suceder? Pues ya estaban torturados. Ahora, Murillo Karam va a decir que él ni siquiera estaba enterado, ¿no? Que él, pues no le habían dicho nada. Fíjate, retrasa la PGR los datos sobre Ayotzinapa, eso lo está acusando ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Por qué no está retrasando la PGR? La PGR es Alberto, ¿cómo se llama Alberto Elías? Alberto Elías se llama el encargado del despacho porque le dijeron cálmate, 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 cálmate. No saques absolutamente ninguna información. ¿Por qué? Porque si van a mandar llamar a los que estuvieron torturados, pues el Procurador General de la República en ese momento era Murillo Karam y Murillo Karam pues no tiene fama de suavecito ni de tranquilito, ni de buen muchacho, sino de que es un hijo de latiznada y así lo dijeron ellos. ¿Qué va a pasar entonces? El gobierno no hace nada, dicen los padres, fueron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque no les conviene que salgan los de Murillo Karam. pues yo creo que ya tiene que salir, ¿no? Pero no le van a hacer absolutamente nada. A ver, comprobarmelo, comprobarmelo. Ya sabes, ¿no? Eso nunca, nunca deja de pasar y cuando sucede pues se enoja todo el mundo. soy el cambio y garantizo la confianza. Antes sonaba hueco, pero eran con todos estos mensajes así subliminales de que ellos están controlando a través de... Bueno, el SATA ha sido así como la piedra angular para manejar todo. Antes de que dominaba en la Procuraduría, bueno, no, antes era, perdón, la Secretaría de Gobernación, el que era Secretario de Gobernación tenía el control del país. Este era el hombre que manejaba todo el país y que sabía qué era lo que acontecía y quién se movía o no se movía en toda la República Mexicana. Posteriormente, se habló de que la PGR iba a tener todo esto y que obviamente toda esta información la iba a estar manejando el propio, el propio, el propio procurador. Víde Garay, ese presidente, canciller, dueño del SAT, ya está, no, lo de PN, pues no lo sé. Pero, pero, es el control. Pero es que el hueco se hizo, recordemos que le habían pedido su renuncia. El SAT tiene seis tomos de tu expediente, no controla ni a su vieja. Los invitados al cumpleaños de Nino pueden los niños del cumpleaños de Pepe Diego. Pero, a ver, todo esto tiene que ver con algo que es muy simple, el SAT te tiene controladísimo, pero el SAT lo domina, lo maneja. Osvaldo Santín es el director o el presidente o lo que sea. Ese es el empleado de Víde Garay. Pero Víde Garay tiene ahora sí todo un aparato. No necesito estar en México para controlarnos. Tienes la C en tu expediente, sí. Cuando salió lo de la C en mi expediente, dije, puta, ya me llevó la fregada. Esa C estás ya marcado y marcado por este gobierno de Peña. Pero yo voy también ya a Peña tranquilo, como que pues al bote no me van a meter. Ayer que estábamos mostrando la cárcel donde va a estar Lula, pues yo creo que no se preocupó ni se angustió porque dijo, yo a la cárcel no voy. Para eso tengo a mis empleaditos que me van a ayudar. Bueno, ya me voy, pues qué más le platico. Es que esto fue así como, ay, lo de Alejandro Gutiérrez está terrible. No te veo en Facebook, Putin. ¿Por qué no me ves? Estás pasando, esto es Facebook, este es Periscope, ¿no? Ah, no, este es Facebook y este es Periscope, perdón. Este es Facebook. Ahí está Facebook, ¿está pasando bien? O a lo mejor no está pasando, no me digas, no me espantes. No me espantes porque no he visto ninguna palabra, no he visto a nadie que aparezca en Facebook. Allá en Facebook no se ve. ¿Qué pasaría en Facebook, eh? Ay, Diosito santo. Lo que nos faltaba. ¿Qué pasa en Facebook? No sé. No, pues no se ve. No estás transmitiendo, Nino. En serio, eh.